Pa' que bailes con ganas, la cúpula no faltaba, pa' que bailes con ganas A los colegios, los colegios de los puestos, más que los vacíos Miren hace como ahí la cocaza ¡Cuchos descarientes, Chamocho! ¡Ajejo al cortadito! ¡Por aquí caminan del autocuando, va cierto! Esos pasos de jala. La familia Morales, la familia Parisio, la familia Hernández, y todos los invitados de la familia Cruz esta noche. Recuerden que van a salir en la televisión, con las nuevas cámaras de todo el aspecto. Parece que tenemos caminos de San Ángel, que me hizo. Sufrir la misma situación, con los grandes del estrés, para su tesoro. Recuerden que toda la raza que está presente con nosotros hoy en esta noche, hay para la familia Morales, que hoy se encuentra en esta noche, la familia Parísio y la familia Cruz. Y para la familia Hernández, porque en esta noche está mi compadrísimo Enrique y familia. Y para toda la gente que hoy se encuentra presente en esta noche. Y para la familia Parísio. Y para la familia Parísio. Y para la familia Parísio. ¡Viva la calabro! 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 ¡Viva la calabro!